Pastor, con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda. ¿Habrá 200 valientes? ¡Hay 200 valientes! 200 valientes que puedan decir, yo voy a apartar 20 dólares. Lo que prometiste es ayer. Los 200, mira los pastores lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los 20, los 20, necesito 200 personas, 200 personas. Que digan, yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200, 200, ¿quién está contando? ¿Quién está contando? ¿Estás contando? 200 personas con 20, 200 personas con 20. Vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. 200 personas, 200 personas. Los de anoche, échalo también ahí. Échalo, sí, lo que hicieron promesa el viernes, lo que hicieron promesa ayer. Venga, haga pacto hermano, haga pacto, no se vaya. Haga pacto, vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto, porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe, porque yo quiero ver la provisión de Dios. Cierra la tarjeta, vete a buscar la tarjeta, vete a buscar la tarjeta. Créele al Señor, 200 personas, está contando, está contando. 200 personas de a 20, 200 personas de a 20, 200, yo sé que aquí hay 200, vamos. 200 personas con 20 dólares, 200 personas, 200 personas, 200 personas con 20 dólares. Haz yo ver. 200 personas, vamos, vamos. Mira que está a su lado, dígale, yo tengo 10, tú tienes 10, pero vamos a echar esos 20. Yo voy a creerle a Dios, yo quiero ver la iglesia vía crecer, yo quiero ver el templo vía crecer. Vamos. Haz yo ver. Y voy a dar toda la mitad. Escucha, 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 mira a este hombre, si le crea a Dios tanto, mira lo que él va a hacer. Y voy a dar todo lo del cheque que voy a recibir, que lo que viene es de un como 2.250. 2.250. Oye, está contando, está contando. ¿Cuánto están esperando los taxes? ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuánto lo están esperando los taxes? Los taxes, los impuestos, los cheques de impuestos. ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuánto de ustedes se comprometen con el Señor para dar una ofrenda de su cheque? ¿Cuánto, cuánto, 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 pero con cuánto? Tienen que decirme con cuánto, pasarle y decirme con cuánto. Yo prometo cuando me lleguen esta semana, 80 dólares. 80 dólares, vamos a ver los taxes, 80 dólares. Yo voy a darle a Dios de mis taxes. 500 dólares de los taxes de él. Para el próximo domingo trae 400, pastor. Oye, estamos contando, necesito 200 personas, 200 personas con 20 dólares, 200 personas. Todavía falta, ¿por dónde vamos? ¿Por cuánto vamos? 150, necesito 50 personas más. 50 personas más, estamos llegando, 50 personas más. De 200 dólares. Oye, el pueblo está haciendo pactos, le está creyendo al Señor en esta hora. Le está creyendo, usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su casa. Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su matrimonio, sobre su noviazgo, sobre su finanza. ¿Quién dice? Yo, 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 200 personas, 200 personas con 20 dólares. 200 personas con 20 dólares. ¿Cuánto? A llorar. A llorar. Abre las puertas del cielo. 170. 170. 70. Me faltan 30 personas más con 20 dólares. No está lloviendo aquí. Iglesia, vamos a orar, vamos a orar, no se aleje, no se aleje. Vamos a orar. 7, 2. Faltan 18, faltan 18. Ahí están los 20, faltan 17. 17. Este ahora le pide mucho. 20, no te preocupes. Faltan 16. Va a hacer pacto para que su esposa regrese con él. Qué lindo es el Señor. Abre las puertas. Faltan 12. Te hace falta agua, la matemática simple. Tarjeta. Faltan 11. Vas a dar 20 también. Faltan 10. Faltan 9. Vas a dar 100. Anda, Jehová, se equivocó el diablo aquí con todos ustedes. Los jóvenes están diciendo presente. Otro también allí. Cuenta, 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 cuenta. Ayúdame, cuente. 9. Pero él va a dar 100. Pero está bien, ahora sí faltaba un nuevo entonces. Los nuevos docentes. Andaba, Santa, la vacata, la va 8. 8 de 20. 8 de 20. 8 de 20. Faltan 8. Oye, los jóvenes están diciendo presente hoy. Ay, ahí faltan 7. 20. Ah, faltan 6. 5, 4, 3, 2, 1. Hermano, lo que va a caer aquí va a ser grande. Porque vamos a soplar y vamos a causar que la lluvia de Dios llegue aquí a nuestras casas. Provisión, trabajo, aceite, harina.